La Comisión Angelica La Comisión Angelica La Comisión Angelica Austria se halla en el centro de Europa y tiene cerca de 8 millones de habitantes, aunque solo 4.000 son santos de los últimos días. En Austria, los montes cobran vida con el sonido de la música y Edelweiss no es el himno nacional, sino la flor nacional. Mozart y muchos otros compositores famosos nacieron o vivieron en Austria. El vals es un baile austríaco y Noche de Paz es un villáncico navideño austríaco. Mi primera área misional es Gras, una ciudad de 800 años de antigüedad, ubicada tres horas al sur de Viena. Hoy conocí a mi primera compañera, la hermana Felder. El presidente Smith me dijo que ella es una de las mejores misioneras de la misión y me enseñará todo lo que debo saber. Estoy entusiasmada. Ya nos hicimos amigas. Muy bien, oremos. Estoy un poco asustada. No sé si podré ser una buena misionera. No te preocupes, es muy fácil. Solo debes obedecer algunas reglas y lo harás bien. Regla número uno. Nos levantamos temprano cada mañana y vamos a correr. Regla número dos. Todos los días estudiamos mucho y lo hacemos juntas para siempre estar en sintonía con el Espíritu. Regla número tres. Siempre oramos juntas antes de salir del apartamento, a fin de encontrar a las personas que están aguardando recibir el Evangelio. Regla número cuatro. Jamás desaprovechamos una oportunidad de hablar sobre el Evangelio y de invitar a las personas a bautizarse. Y la regla número cinco. Debemos comer toda la comida. ¿Qué acabas de decir? Dije que debemos comer toda la comida. Hermana Felder, necesito que me expliques algo. ¿Qué es esto? Zutze. Es pata de vaca y hocico de cerdo con gelatina. Bromeas, ¿verdad? No. Coman, hermanas, coman. Hay mucho más en la cocina. Fantástico. Fantástico. Me gusta su apetito. Ahora prueben esto. ¿Qué es? Esto es cutlan. Son intestinos y estómago de vaca. Se come con papas y ensalada. Es sabroso. Estómago, intestinos. ¿A quién se le puede ocurrir comer eso? Ah. Hay suficiente. Veo que tienen hambre. Permítame ayudarle. Bien. Aquí tiene. Ah, sí. Bien. Recuerda, debemos comer toda la comida. No creo que pueda seguir con esto. Pensaba que la regla número cinco sería la más fácil. No creo que vuelva a tener apetito. No te preocupes. Volverás a tener ganas de comer. No es tarde. Ya que estamos aquí, podemos tocar las puertas del edificio. De acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? Somos como Jesucristo y su madre. Somos misioneras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y queremos charlar con tu familia sobre un mensaje especial. Mi mamá está durmiendo ahora. ¿Pueden regresar mañana? Nos encantaría. Nos encantaría. ¿Cómo te llamas? Sonia. Hasta mañana, Sonia. Bien, ¿qué dijo? ¿La escuchaste? Sí, la escuché, pero no entendí bien. ¿Dijo que podíamos regresar? Sí. ¡Fantástico! José Smith dijo, en sus propias palabras, vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, al reposar sobre mí la luz. Vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Estaban sobre mí. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. Muy bien. Estoy impresionada. Gracias. Guau, es tan hermoso. Y hay tanta historia aquí. Tan solo imagino a todas las personas que han vivido en estas casas. Y ninguna de ellas oye sobre el Evangelio. Muy bien. Entonces, a trabajar. Tienes razón. Muy bien. Ahora es tu turno. ¿Puedo compartir con usted una granalla, por favor? Es un barco y un bote muy suave para usted. ¿Sabe leer? Espero que estén en casa. Hola, Sonia. Nos da gusto verte. Mi mamá no está. No regresará esta tarde en la noche. Oh, es una lástima. ¿Podemos darte este libro? Es un regalo. Gracias. Dile a tu mamá que regresaremos pronto. Qué lástima. Es verdad. ¿Quién dejaría sola en casa a una pequeña? Ojalá pudiéramos hacer algo por ella. Bueno, puedes orar por ella. Voy a hacerlo. En verdad lo haré. ¿Lista para un Fletcher Hatz? Seguro. Muy bien. Vamos. ¿Lista? ¿Lista para un Fletcher Hatz? ¿Lista para un Fletcher Hatz? Estaba muy sabroso. ¿Cómo puede existir un Dios con tantas calamidades que hay en el mundo? ¿Cómo se explica eso? Todas las guerras, las personas que padecen hambre y los niños que mueren sin razón alguna. ¿Por qué permitiría a Dios que eso sucediera? Simplemente no está bien. Tal vez no encuentren personas que deseen escucharlas. Siempre hay personas que desean saber más sobre el plan que Dios tiene para ellas, como usted. ¡Qué bien! Continúen con lo que hacen. Ya no quedan muchos jóvenes como ustedes. Todos buscan su propia satisfacción. Incluso mi hijo. Está tan problemático últimamente. Ya no me escucha y se queja de todo. Su vida es demasiado fácil. Era mucho más difícil cuando yo era joven. Esto se debe a la ingratitud de una generación consentida. Sencillamente ya no sé más qué hacer. ¿Seguirá el ejemplo de Jesucristo y se bautizará? Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Habla a la hermana Felder. ¿Sí? Apenas estaba empezando a aprender. ¿Qué pasará con Sonia? Debemos enseñar a ella y su madre. No te preocupes. Me encargaré de eso. ¿Podré verla antes de partir? Claro. Hola. Hola. Mi mamá no está en casa. Solo quería desearte una feliz Navidad. Mañana parto hacia Viena. Esto es para ti. Espero que siempre te recuerde el amor de tu Padre Celestial. Recuerda, tú eres muy especial. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Sonia. Esto es tan difícil. Lo sé. Pero Viena es maravillosa. Te va a encantar. ¿Y mi nueva compañera? Bueno, ella es agradable. ¿Sí? Sí. Hola, soy la hermana Taylor. Es un placer conocerte, hermana Taylor. Preferiría que hablemos en alemán. Oh, disculpa, hermana Taylor. Yo no sabía que tú no hablabas inglés. Sé hablarlo, pero no estamos en los Estados Unidos. Estamos aquí para enseñarle el evangelio a la gente en su propio idioma, el cual es el alemán. Debes aprender alemán o parecerás una tonta, ¿de acuerdo? ¿Qué acabas de decir? Eso es exactamente lo que quiero decir. Debes aprender alemán. Aguarda, por favor, aguarda. No. ¿Qué? ¿No deberíamos hablar con las personas? ¿A qué te refieres? La hermana Felder dice que deberíamos... Mira, no me importa lo que diga la hermana Felder. No vamos a ponernos en ridículo. Pero somos misioneras. Colecciono piedras. ¿Qué? Todas esas las encontré en Viena. ¿Para qué coleccionas piedras? ¿Crees que podremos ir a correr mañana por la mañana? ¿Te parezco el tipo de persona que corre en la mañana? Fantástico. ¿Qué dices? Nada. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Podrías apagar esa música horrible? ¿Qué? La música. Apágala. Dije que la apagues. Ah, apagada. Ahora entiendo. Ah, apagada. ¿Hermana Kellor? Escucha, es probable que sea mejor que estudies alemán primero para que la gente pueda entender lo que dices. ¿Qué te parece si estudiamos alemán juntas? Yo ya sé alemán. Erika está interesada en el evangelio y ya asistió a la iglesia varias veces. No obstante, sus padres no quieren reunirse con nosotras, de modo que nos encontramos aquí donde se ve con sus amigos. Me gustaría mucho visitar los Estados Unidos. ¿Puedes viajar y visitarnos? Tenemos una casa grande. ¡Guau! Es enorme. Mi familia te hospedará. Cuando quieras. ¿En serio? Erika, ¿podrías leer este pasaje con nosotras? Arrepentíos todos vosotros y venid a mí y sed bautizados en mi nombre para ser santificados por el Espíritu Santo. ¿Qué crees que significa este pasaje para ti? Me gusta. Santificados. Suena hermoso. Erika, ¿seguirás el ejemplo de Jesucristo y te bautizarás? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué debía hacer? Ella quería que le hablara en inglés. Sí, pero también quería que debiéramos té negro. Mira, yo no sabía. Mira, yo no sabía que no debía preguntarle si quería bautizarse. Simplemente, pensé que eso hacemos. Debiste haber escuchado lo que yo le dije. ¿Pero no estás contenta? Ella quiere bautizarse. Pero necesita más tiempo. ¿Por qué crees que necesita más tiempo? ¿Es porque yo se lo pregunté? ¿Ese es el problema? Escucha. Ella aún no entiende lo que significa bautizarse. Lo entiende. Ya ha asistido a la iglesia. Ha escuchado algunas de las lecciones y sé que ha sentido el Espíritu. Busca la verdad. Ella quiere bautizarse. ¡Pero es la primera vez que la ves! Yo la conozco mejor que tú, porque le he enseñado durante los últimos dos meses. Además, soy su compañera mayor, así que, por favor, deja desarmoniarme. No. 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 ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, hermana Taylor! Gracias. Muy bien, ahora volvamos todos a trabajar. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Querido Padre Celestial, No creo que pueda seguir adelante Por favor, ayúdame Pobre niña Perdiste a alguien muy querido ¿Conocías muy bien al difunto? Todo estará bien Perdiste a alguien muy querido Perdiste a alguien muy querido Perdiste a alguien muy querido Haberte invitado a bautizarte No fue mi intención presionarte Oh no, no te preocupes Me sorprendió un poco al principio Pero luego me sentí muy bien al respecto Erika, quizá sea un poco apresurado que te bautices la próxima semana Oh, pero ya sabes, podemos continuar visitándote, enseñándote y preparándote Está bien Está bien ¿Y cuándo creen que estaré lista? No te enseñé tanto tiempo como para saberlo ¿Tú qué crees, hermana Keller? Si asistes a la iglesia algunas veces más, estarás preparada, Erika De acuerdo Yo creo que está lista Si está lista, entonces no le molestará asistir a la iglesia Escucha, no estamos haciendo nada No tocamos puertas No hablamos con las personas por la calle Y ni siquiera bautizamos a los pocos que lo desean Muy bien Como tú crees que lo sabes todo Habla con todas las personas que desees Buenos días Somos misioneras de la iglesia de Jesucristo Disculpe Estamos aquí para compartir con usted Un mensaje especial sobre el evangelio de Jesucristo Hola Me alegra que esté en casa Ella es la hermana Keller Y yo soy la hermana Taylor de la iglesia Antes de que cierre la puerta ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Podría escucharnos, por favor? Por favor Solo un minuto ¿Por favor? No 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 Yo hablo alemán Disculpe No hablo inglés Ella generalmente es puntual attaraz No 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 ¿Sabes dónde está Erika? Erika ya no quiere reunirse con ustedes. ¿Qué? Dijo que ya no desea reunirse con ustedes. Te dije que no estaba lista. Te dije que no estaba lista. ¿Por qué me odias? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con qué? No me digas qué. Tú sabes bien qué. Vamos, hermana Taylor, no te pongas histérica. Tú eres una gran hipócrita. ¿Hipócrita? ¿A mí me dices hipócrita? ¿Cuál es tu problema? A ti no te interesa lo que yo pienso y no respetas nada de lo que digo. Y te crees más inteligente. No inviertas los papeles. Eres tú quien me dice constantemente que soy tonta. Jamás logro tu aprobación en nada. Además, ¿cómo sabías que Erika no estaba lista? La hemos perdido. Lo estás haciendo de nuevo. Me reprochas que Erika no haya acudido a la cita. Como si fuera mi culpa. Y entonces, ¿y entonces de quién es la culpa? ¿Te interesa Erika? ¿O yo? ¿O alguien? Tú crees que lo sabes todo, ¿verdad? Estoy segura de que ni te das cuenta de lo orgullosa y arrogante que eres. Y de que actúas como si fueras muy buena para este lugar. ¿Y qué hay de ti? ¿Para qué estás aquí? ¿No estudiamos? ¿No oramos? Ni siquiera hablamos. Al menos lo intento. ¿Qué estás intentando? Estoy intentando ser una buena misionera. ¿Verdad? ¿Hola? Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hola, Hélder. ¿Sí? Sí, está aquí. Es para ti. ¿Hola? No. Todo está bien. Solo teníamos una reunión entre compañeras. Oh, muy bien. Bien. Entonces, yo permanezco aquí. No hay problema. Gracias. Adiós. Prepara tus maletas. Te vas a Salzburgo una semana a trabajar con la hermana Jan. Salúdala de mi parte. Salzburgo. Hermana Taylor, hola. Hola, soy la hermana Jan. Bienvenida a Salzburgo, la mejor área de la misión. Es un placer conocerte. La hermana Taylor te manda saludos. Ah, ¿cómo está ella? Está bien. Muy bien. Vamos. Esa es tu cama. Fantástico. Y bien, ¿qué harás durante los próximos siete días? Cuanto más trabajo misional, mejor. Muy bien. Entonces vamos. Ah. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No solo lo hacía en la antigüedad. ¿Te gustaría aprender más al respecto? Podemos visitar a tu familia y enseñarles sobre el plan de felicidad. Sí, no hay problema. ¿Qué dijiste? Dije que no hay problema. ¿Cuándo desean pasar? ¿Podemos visitarlos mañana? ¿O esta noche? ¿Quieren pasar el lunes a las 5? Sí. Gracias. Gracias. Fritz. Fritz Zimmer. Zimmer. Gracias. Bien, me voy. Nos vemos el lunes. Adiós. Aquí tiene. Logré mi primera cita en la calle. Madre. Felicidades. ¿Cómo lo hiciste? No lo sé. Estábamos allí parados y... simplemente sucedió. Genial. ¿Qué? ¿Qué? Olvidé pedirle la dirección. Olvidé pedirle la dirección. Bueno. Olvidé su dirección. Todo estará bien. No es gracioso. Sí, sí, es gracioso. No, no es gracioso en absoluto. Sí, sí, verdad, creo que lo es. Es muy gracioso. Por favor, deja de reírte de mí. Oh, perdón. Hola. Soy la hermana Taylor. Es posible que nos hayamos conocido hoy. Hola. ¿Es usted el señor Zimmer? Hola. ¿Se encuentra Fritz Zimmer en casa? Hola. Soy la hermana Taylor. Busco al señor Zimmer. ¿Es usted alto? No, no. Me refiero a su peinado. Disculpe. Adiós. Hola, señor Zimmer. Soy la hermana Taylor, la misionera. ¿Nos conocimos en el centro hoy? ¿Sí? ¡Sí! Olvidé preguntar la dirección. Oh, bien. Muy bien. Bien. Gracias. Calle Mozart, número 11. El lunes a las 5. Adiós. Gracias. Gracias, señor Zimmer. Lo encontré. Felicidades. ¿Eres tú? Sí, hace unos dos años. Poco antes de que mi padre y yo nos bautizáramos. ¿Cómo conocieron la iglesia? Por las misioneras. ¿Sí? Qué bueno. Y ahora tú eres misionera. Es una semana perfecta. Lo es. Me refiero a que existen días que... hacen que valga la pena. ¿Puedo confesarte algo? Yo no pago por mi misión. Mis abuelos lo hacen. Y ni siquiera son miembros. Siento como si la única manera de retribuírselos es dar lo mejor de mí. Pero no lo he estado haciendo. Sé a lo que te refieres. Cuando recién me había bautizado, me sentía de esa manera hacia Cristo. Quería dar lo mejor de mí para retribuir lo que hizo por mí. Aunque sé que nunca será suficiente. Pero supongo que lo es. Gracias. Gracias. Bien, debes hablar por lo menos 10 segundos. De acuerdo. ¿Quién es? Sí. Hola, somos misioneras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y como hoy nos encontramos en su área, queríamos... Nada mal. Seis segundos y medio. Sí, tu turno. Sí, hola. Hola, soy la hermana Taylor y me acompaña la hermana Jan. Así es. Somos dos misioneras. Venimos de los Estados Unidos. Sí. Y hoy quisiéramos compartir un mensaje muy especial con ustedes. ¿Misioneras? Sí. ¿De los Estados Unidos? Sí. Suba. Es maravilloso que nos visiten. Si hubiera sabido que venían, les habría preparado algo de comer. Gracias. Nos encanta visitar a la gente. Por eso estamos aquí. Conocimos a unos misioneros de los Estados Unidos hace dos años. Eran personas muy agradables. ¿Pudieron hablar con ellos sobre el Evangelio? Oh, sí. Fue maravilloso. Mi esposo y yo admiramos lo que hacen. Si los jóvenes fueran como ustedes, no tendríamos los problemas que tenemos en el mundo actualmente. Sigan con su labor. Gracias por su amabilidad. Estamos aquí hoy para compartir un mensaje especial sobre Jesucristo. Eso es algo maravilloso. ¿Les entregaron un ejemplar del Libro de Mormón? ¿Qué libro? ¿El Libro de Mormón? ¿Quiénes son ustedes? Yo soy la hermana Taylor. Ella es la hermana Jen. ¿Y quién las envía? Somos misioneras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nosotros creemos en la Biblia. Sí. Nosotros también. No, no, no. Solo en la Biblia. Disculpen. Se trata de un malentendido. No fue nuestra intención importunarlos. Ya escucharon a mi esposo. Solo creemos en la Biblia. Lo mejor será que se retiren ahora. No puedo creer cómo se volvieron en nuestra conga. Lo sé. Pensaba, por fin, alguien que nos está valorando. Y luego esto. ¿Viste su expresión cuando comprendió lo que estaba sucediendo? Fue tan incómodo. Es cierto. Es gracioso, porque en un momento adoraban todo lo que hacíamos y de pronto ya no lo hacían. Sí, y todo porque cambió la idea de quienes éramos. ¿La hermana Kellor aún colecciona piedras? Sí, tiene un frasco lleno. Tengo algunas para que le lleves. ¿De veras? Sí, sí, por supuesto. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Te llevaste bien con la hermana Kellor? Al principio no. Tengo mucho miedo de regresar. Tengo la sensación de que ella me odia. Que me matará mientras duermo. No, no va a matarte mientras duermas. Sé que no me matará, pero es que no la entiendo. No sé por qué es misionera. Cuando ella era mi compañera, le escribí a mi padre quejándome. Me sentía frustrada. ¿Recuerdas lo que el padre del presidente Hinckley le escribió cuando estaba en Inglaterra? Sí. Olvídate de ti mismo y ponte a trabajar. Mi padre me escribió, olvídate de ti misma, sirve a tu compañera y luego a los demás. Después me recordó los dos mandamientos más importantes, amar al Señor y amar al prójimo. Y enseguida me preguntó, ¿quién es tu prójimo? Estaba tan entusiasmada cuando llegué aquí. Estaba dispuesta a enseñarle a cada uno de los habitantes del país. Pero luego me frustré mucho porque sentía que mi compañera me limitaba y era un estorbo. hasta que recibí su carta. Si existe un prójimo es mi compañera. Es decir, estoy con ella las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Y si no puedo amarla y servirle, entonces mi misión es un fracaso. Y yo no soy más que una gran... Ya sabes. ¿Hipócrita? Sí. Usted es nueva aquí, ¿verdad? Realmente, espero que sepa cantar tan bien como la hermana Yang. Solo estaré aquí una semana. Estoy en divisiones. La hermana Taylor trabaja con la hermana Keylor en Viena. Oh, qué afortunada. Debe estar muy entusiasmada. La hermana Keylor encontró a la hermana Sai y la ayudó a prepararse para el bautismo. Es verdad. Me bauticé exactamente hace cuatro meses. Apenas un mes después, el obispo me llamó como directora del coro. ¿Pueden creerlo? Dele las fotos a la hermana Keylor. Le prometí algunas. La hermana Keylor es una de esas personas que les agrada a todos. Es tan directa y honesta y sabe tanto del evangelio. Nos conectamos de inmediato. Oh, esa debe ser la hermana Springer. ¿Hablamos de la misma persona? Todo depende del modo que la veas. Viene la hermana Springer y trae a su nieta de los Estados Unidos. Ella está en un programa de estudios. No es miembro, pero le gusta cantar y le enseñaremos las lecciones. Oh, fantástico. Empecemos de inmediato. Oh, una nueva hermana. Espero que sepa cantar como la hermana Jan. Hola, soy la hermana Taylor. Hola. Preste atención a mi señal, hermana. Otra vez, por favor. Disculpe. ¿Qué es? Deténganse. Hermana Taylor, quizá crea que su voz no hace una diferencia en un coro de este tamaño, Pero se equivoca. Todas las voces cuentan. Continuemos. Por Dios, hermana Taylor. Supongo que debe tener otros talentos. Qué bueno que esté aquí solo por una semana. La segunda estrofa, por favor. Amén. 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 puede ayudar en esta obra, a menos que sea humilde y llena de amor, y tenga fe, esperanza, caridad, y sea moderada en todas las cosas, cualesquiera que le fueran confiadas. Bien, ¿le darías esto a la hermana Keylor? Sí, no hay problema, le encantará. Oh, aguarda, hay una más. Ya está. Estarás bien, solo recuerda que hay dos nombres en tu placa. Gracias, por todo. Te extrañaré. Y yo también, tú eres una gran misionera. Gracias, solo espero volver a trabajar contigo. Deberías enseñarle las lecciones a Christine. Y que todo salga bien con Fritz y su familia. ¡Gracias! 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 Y nadie puede ayudar en esta obra, a menos que sea humilde y llena de amor, y tenga fe, esperanza, caridad. La caridad es el amor puro de Cristo. Amar realmente a una persona significa verla con los ojos del Salvador. Formé una opinión de la hermana Keylor sin conocer nada sobre ella, desconozco por qué decidió bautizarse, por qué está en la misión ahora, o el modo en que Cristo ha influido en su vida. Pero sé que el Señor lo sabe, pero sé que el Señor lo sabe, y que desea que yo también lo sepa. La hermana Jan te envía saludos. Me pidió que te trajera esto. Las fotos son de la hermana San. Ella habla muy bien de ti. Gracias. Me di cuenta de que no había visto que la hermana Keylor recibiera una sola carta desde que estaba con ella. ¿Cómo pude pasar eso por alto? Desde que empecé a mirarla con amor y respeto, la hermana Keylor se convirtió en una persona distinta. Supe que cuando se unió a la iglesia, sus familiares rompieron todo contacto con ella. Y a pesar de que la hermana Keylor tenía un modo distinto de hacer muchas cosas, podía influir en la vida de muchas personas con su singular testimonio. En cuanto a mí, me limité a hablar en alemán durante el resto de mi servicio con ella, y en verdad mejoré bastante. Aunque nunca comprendí totalmente por qué la hermana Keylor coleccionaba piedras, aprendí que es lo que convierte a una piedra en singular. Y aunque para mí todas se ven iguales, son las pequeñas diferencias las que cuentan. Dios, te agradecemos por este día y que nos des la oportunidad de trabajar juntas aquí en Viena. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Acepté su ritmo lento de trabajo y me esforcé lo máximo posible por seguirla. Y eso hizo toda la diferencia. Siempre que regresaba al antiguo cementerio judío, recordaba a la mujer que apareció en respuesta a mi oración. Fue entonces que el Señor me llevó a recorrer el sendero que me ayudaría a comprender el poder de la expiación, no solo en mi vida, sino también en la de aquellos con quienes tengo dificultades. Y respondiendo el rey, les dirá, os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. La miré y finalmente comprendí. Es por medio de los hermanos más pequeños que podemos acercarnos más al Salvador. Y la hermana Keylor era uno de ellos para mí. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Habla la hermana Keylor. Hola, Elder Johnson. Bien. ¿Verdad? No, seguro que le gustará. Gracias. Adiós. ¿Qué dijo? Te trasladan. Te vas a Salzburgo. ¿Salzburgo? ¿En verdad? Quiero decir... Qué bien. Te vas a trabajar con la hermana, Yang. No puede ser. Qué bueno. Quiero decir... Realmente quisiera quedarme un poco más aquí, ahora que nos estamos llevando bien. Tú sabes a qué me refiero. No te preocupes. Sé que estás contenta. Yo también lo estaría. ¿Qué? No. Muchas gracias. Soy una mejor persona gracias a ti. ¿Y mi alemán también mejoró? ¿Y bien? ¿Cómo han estado las cosas desde que me fui? Bueno, fue difícil, pero me las arreglé. ¿Sí? ¿Cómo están Fritz y su familia? Están bien y aún son contactos de oro. Los hemos visitado un par de veces. Y en honor a tu llegada, nos reuniremos con ellos esta noche. ¡Fantástico! ¿Y Christine? Bueno, después de un tiempo le invitamos a escuchar las lecciones. Y nos reunimos varias veces, pero luego comenzó a estar muy ocupada. Aunque en honor a tu llegada, la veremos esta tarde. Me comienza a gustar eso de en honor a mi llegada. Hay seis mil millones de personas en la Tierra. ¿Cómo podría comunicarse Dios con todos? ¿Y por qué se interesaría en mí? Bien, eso es lo maravilloso del Evangelio. El Señor le habla a cada uno de sus hijos mediante el Espíritu Santo. Así sabemos que nos ama, aunque la vida sea difícil. Exacto. Compartiremos lo que sabemos y tú preguntarás a Dios en oración si estas cosas son ciertas. Y sentirás en tu corazón si lo son. Es algo entre tú y el Señor. De acuerdo. ¿Pueden explicarnos cómo entienden ustedes su relación con Dios? Dios es nuestro Padre Celestial. Nosotros somos sus hijos, lo cual nos convierte a todos en hermanos y hermanas. Por esa razón, en la iglesia nos llamamos hermano y hermana. ¿Están de acuerdo en que los llamemos hermano Simer y hermana Simer? Por supuesto. ¿Qué significa para ustedes ser una hija de Dios? Nosotros creemos que por medio de Jesucristo podemos regresar a nuestro Padre Celestial y vivir con Él por siempre. Siendo sus hijos, Él desea que seamos más como Él. Por ese motivo estamos aquí. Aquí podemos aprender y desarrollarnos bajo su amorosa guía. Es muy parecido a lo que nosotros creemos. Hermano y hermana Simer, ¿leerán el libro de Mormón y orarán para saber si es la palabra de Dios y si es otro testamento de Jesucristo? ¿Sí? ¿Continuarán cultivando la fe en Jesucristo al aprender más sobre el Evangelio? ¿Podemos fijar un horario para nuestra próxima visita? Sí. ¿Orarán para saber si José Smith fue un profeta? Ajá. ¿Asistirán a la iglesia con nosotros este domingo? ¿Sí? Gracias. Asombroso, qué mes. En toda mi misión no había enseñado tanto. Y ya tenemos como seis, ocho, diez, doce, catorce citas para la próxima semana. Parece Sudamérica. ¿Qué? Es de la oficina. ¿Qué dice? Es del presidente Smith. Estimadas hermanas John y Taylor, deseo felicitarlas personalmente por haber enseñado once lecciones la semana pasada. Sé que ello se debe a su dedicación y trabajo arduo. Les mando mi amor, oro por ustedes y les agradezco habernos demostrado a todos los misioneros que se pueden lograr esos resultados, presidente Smith. Asombroso, qué amable. Quiero una como esa cada semana. También yo. Ojalá. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Han podido leer el libro de Mormón? Sí, yo lo leí bastante. Y creo que es muy, muy inspirador y contiene muchas verdades. Les agradezco por compartir el libro con nosotros. José Smith es una persona fascinante que tuvo que padecer muchas cosas. Sí. ¿Ahora crees que él fue un profeta de Dios? Absolutamente. Aún era muy joven cuando tradujo el libro de Mormón. Sin duda fue una persona muy inspirada por Dios. Hermano y hermana Simer, ya que saben de la veracidad del libro de Mormón y de José Smith, ¿seguirán el ejemplo de Jesucristo y se bautizarán en su iglesia? Les agradecemos mucho la invitación, pero tenemos nuestra religión. No entiendo. Tú has dicho que el libro de Mormón es verdadero y que José Smith fue un profeta. Sí, pero Dios habla a muchas personas y les revela verdades. Cualquiera que escuche a Dios puede ser un profeta y existen muchos libros que contienen la palabra de Dios. Nos interesa mucho su religión y la dedicación que profesan a sus creencias. Y siempre serán bienvenidas en nuestro hogar. Les encanta el libro de Mormón. Creen que José Smith fue un profeta. Saben que es verdad y aún así no están interesados en bautizarse. ¿Qué podría decirse ante eso? Me desorientaron por completo. Ha sido una semana muy mala. En verdad, espero que Christine esté en casa. Y yo también. Esas hermanas. Olvidé por completo que iban a venir. Me alegra que estés en casa. Queríamos reunirnos contigo. Sí, bueno. ¿Quieren pasar o mejor en otro momento? Sí, quizás deberíamos. Nos encantaría pasar. Bueno. De acuerdo. Vengan, pasen. Él es Michael. Es un amigo. Espero que no hayamos venido en un mal momento. No, 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 está bien. ¿Has leído las escrituras que te sugerimos? No he tenido oportunidad. Disculpen, he estado ocupada. ¿Y la próxima semana? ¿Crees que podrás leerlos? La próxima semana viajaré a Praga. Quizá cuando regrese. En 15 días. Sí. Vamos. Vamos. No, no. No, no. No, no. ¿Por qué no se bautizan los Simer? ¿O Christine? ¿Qué sentido tiene encontrarlos si al final van a continuar igual que antes? ¿Por qué sienten el espíritu y luego le temen a la verdad? Ya nadie se interesa en hablar con nosotras. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Te dije que me encanta cuando llueve? ¿Sí? ¿Qué? 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 Sí. Todo está bien. ¿De veras? ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿En verdad? Bien. ¿De acuerdo? Lo haré. Bien. Gracias, presidente. Bien. Quiere hablarte. Hola, presidente Smith. Estamos bien. Bien. Bueno. Bien. En verdad. Por supuesto. Me parece fantástico. Gracias. Adiós. Van a trasladarte a Gras. Tú tienes un bautismo en Gras. Eso me dijo, pero... no sé de quién. Se llama Jaeger. Quiere que yo vaya. Debió confundirme con otra misionera. No lo creo. Oré por esta niña desde que la conocí. ¿Me harás el favor de cuidarla? Hermana Taylor, me alegra que haya venido. Usted me preguntó con tanto fervor si deseaba bautizarme. Que no pude dejar de pensar en ello. No podía dormir, ni comer. Y luego comencé a leer el libro de Mormón. El cual me llegó a lo más profundo del corazón. Y supe que deseaba bautizarme. Y gracias a usted, hermana Taylor. Amén. Gracias, Elder Gooden. Ahora escucharemos el testimonio de la hermana Taylor. El Señor verdaderamente obra de forma misteriosa. A menudo me he preguntado por qué se me llamó a servir la misión en Austria. Durante toda mi misión me he esforzado mucho por ser una buena misionera. Muchas veces he sentido que fracasé. Pero hoy el Señor me ha demostrado que no tengo que hacer todo sola. Que no depende de mí cambiar los corazones de sus hijos, sino de Él. Y que debo confiar en mi Padre Celestial en todo lo que hago. Estoy muy agradecida por usted, hermana Jägger. El Señor ha tocado su corazón sin que yo lo supiera. Estoy muy feliz de estar aquí para presenciar su bautismo. Yo sé que el Señor la ama y que se preocupa por usted. Permanezca cerca de Él y confíe en Él en todo lo que haga. En el nombre de Jesucristo. Amén. Después del bautismo de la hermana Jägger en Gras, regresé a Salzburgo con mi nueva compañera, la hermana Candice. Dado que yo soy su primera compañera, estoy esforzándome al máximo por ser una buena entrenadora. Poco a poco me doy cuenta de que se acerca el final de mi misión y de pronto llegará mi última Navidad en Austria. Recuerda, no dejamos sobras. Buen provecho. Espero que lo disfruten. ¿Qué es eso? Es suste. Es una combinación de pata de vaca y hocico de cerdo con gelatina. Es sabroso. No te preocupes. No tienes que comerlo si no quieres. Yo lo comeré. No te preocupes, confía en mí. Puedo comerlo sin sobras. ¿Le gusta? Oh, sí. Muy bien. Parece que tiene mejor apetito que la hermana Taylor. ¿Sabe cantar? Oh, sí. Me encanta cantar. Maravilloso. Maravilloso. Estoy muy impresionada de que hayas comido toda esa comida. Me gustó mucho. ¿Para qué es eso? Para nada. Para nada. ¿Tú también lo escuchas? Sí. Schlafe in himmlischer Ruh. Schlafe in himmlischer Ruh. Stille Nacht. Stille Nacht. Heilige Nacht. Dios, Dios. Gottes Sohn. Oh, wie lacht. Lieb aus deinem göttlichen Mund. Da uns schlägt die rettende Sturm, Jesus in deiner Geburt, Jesus in deiner Geburt. Stille Nacht, heilige Nacht, hirte erst und gewahrt durch dir, Engel, Alleluia. Töntes Wort, heilige Nacht, Jesus, der Wetter ist da, Jesus, der Wetter ist da. Wetter ist da, Jesus, der Wetter ist da, Jesus, der Wetter ist da. Siempre que pienso en ella, recuerdo que el Señor desea que confíe en Él. Él conoce a sus hijos y les brindará lo que necesiten. Mi misión me ha enseñado muchas cosas, pero por sobre todo, sé que mi Redentor vive. Y de mi tiempo con la hermana Keller, tengo una nueva escritura preferida. Oh Señor, te alabaré para siempre. Sí, mi alma se regocijará en ti, mi Dios, y la roca de mi salvación. Amén. 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 Amén.